Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. La pelea entre colombianos Miguel Escorpión Marriaga y Mark John Japp, que encabezaba el programa de mañana jueves 16 de julio en la burbuja del NGN Graham en Las Vegas, Nevada, ha sido cancelada luego de que el púgil filipino se excediera por casi 9 libras. El peso acordado de 128 libras hará este combate a 10 asaltos. John Japp pesó 136.7 libras durante la ceremonia del pesaje el miércoles. Marriaga, por su lado, dio en la báscula 127.3 libras. Recuerden que el combate estaba pactado en 128 libras. Así las cosas, el choque entre el boricua Félix y el diamante Verdejo ante el invicto Will Madera en el peso ligero pasó a ser el plato fuerte de la velada. ESPN y ESPN Deportes televisarán la cartelera a partir de las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Marriaga, un fuerte pegador con marcas de 29 y 3, 25 knockouts, quien se ha quedado corto en peleas titulares contra Nicolás Walters, Oscar Valdés y Vasily Lomachenko, pero que ha fulminado a cuatro rivales consecutivos desde la derrota que sufrió ante Lomachenko en agosto de 2017, ha corrido con mala suerte últimamente. De 33 años, el peleador de Arjona, Colombia, vio acción por última vez el 7 de diciembre en Puebla, México, donde noqueó a Alfredo Mejía Vargas con un golpe al cuerpo. Marriaga estaba programado para retar a Shakur Stevenson por el título mundial de peso pluma de la OMB el 14 de marzo, pero la pelea fue cancelada debido a la pandemia del COVID-19 y ahora se cae su combate ante Jab con marcas de 30, 15 y 15 knockouts, quien es un profesional de 13 años y un excampeón de peso gallo que no había sido detenido o noqueado desde el 2014. El diamante verdejo con marcas de 26 y 1 y 16 knockouts busca su cuarta victoria consecutiva desde su sorprendente derrota por knockout técnico en 2018 a manos de Antonio Lozada Jr., ahora entrenando en Las Vegas bajo la tutela de Salas. El olímpico del 2012 viene de un triunfo televisado por ESPN el 18 de enero sobre Manuel Rey Rojas. Madera está invicto, tiene marca de 15 y 0 con 3 empates y 8 victorias por la vía del cloroformo. Es de Albany y Nueva York, impresionó a los fanáticos con su victoria por decisión televisada a nivel nacional sobre el previamente invicto Tomás Matisse en febrero de 2019. Tiene marca de 2, 0 y 1 desde la victoria ante Matisse, incluyendo un knockout de segundo asalto sobre Edgar Ramírez el 28 de enero pasado. Este próximo 16 de julio marca mi tan deseado regreso al ring ante Will Madera, en lo que será mi segunda pelea con mi nuevo equipo de trabajo y una gran oportunidad para demostrar el progreso fruto de este trabajo, dijo Verdejo, de 27 años y de San Juan, Puerto Rico. A mis fanáticos y a todos los seguidores del boxeo les digo que cuento con renovada motivación y la ilusión de siempre para haber realizado mi potencial de ser campeón mundial. Esa es la meta y ya estoy listo. Previamente considerado como la próxima gran promesa del boxeo boricua, el diamante vio su futuro inmediato descarrilado por un accidente en motocicleta en el 2016 y una derrota por knockout en el 2018 ante el mexicano Antonio Lozada Jr. Pero desde entonces Verdejo ha ganado dos combates seguidos, superando recientemente a Brian Vásquez vía decisión unánime en abril del año pasado. Ahora Verdejo unió fuerzas con Salas en noviembre y trasladó su base de entrenamiento a Las Vegas. Salas ha entrenado una gran cantidad de campeones mundiales en los últimos años, incluyendo a Yuriyas Kis Gamboa, Guillermo Rigondiao, Eris Lander Lara y Jorge Linares. También tenemos que agregar la victoria de Verdejo sobre Manuel Rey Rojas el pasado 18 de enero. Reconé que ese triunfo fue televisado a través de ESPN. Recuerden que la carterera completa será transmitida o televisada a través de ESPN y ESPN Deportes desde las 8 p.m. de la noche, esto es la hora del este de Estados Unidos. Incluye otras peleas preliminares. Les puedo mencionar a Alexis Perro del Bosque, comarca de 17 y 5 en Nuevo Caos. Él es de Dallas, Texas. No tengo el nombre ahora mismo del rival que se enfrentará del bosque. Que ha ganado 4 peleas consecutivas y estaba programado para pelear contra Joseph Adorno el mes pasado. Pero la pelea fue cancelada después de que Adorno no pudo cumplir con el peso. Es de una pelea a 8 asaltos en el peso ligero. Me refiero a la que peleará del bosque este jueves a través de ESPN. El prospecto de peso pluma, Martino Jules, con marca de 9 y 0 y 2 knockouts de Allentown, Pennsylvania. Este es un peleador que se destacó mucho en la rama aficionada. Se enfrentará a Allent Juman Honov, con marca de 8, 2 y 2 y 4 knockouts, en una pelea a 8 asaltos. Juman Honov, que nació en Takihistán y ahora reside en el sur de Florida, viene de un triunfo por división unánime sobre el previamente invicto Anthony Chávez. ¿Y qué tal Rafael Trouble y Bokwi? 14 y 2 con 6 knockouts, ganador de dos combates consecutivos. Peleará contra Gen Pilana, que tiene marca de 8, 1 y 1 y 4 knockouts, en una pelea a 8 asaltos en el peso super mediano. Pues ahí lo tienen mis amigos, el programa de mañana jueves 16 de julio a través de ESPN y ESPN Deportes. Ahora la pelea principal es la pelea que disputarán Félix el Diamante Verdejo y el invicto Will Madera. Todo esto a partir de las 8 de la noche a través de ESPN y ESPN Deportes. Me despido de ustedes por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor no olvides, como siempre, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.